¿Qué tal amigos? Te saluda ABC Fundas, hoy vi Crazy Congas. Bueno, el motivo de este video es para presentarte pues alguno de nuestros productos, que algunos tú ya conoces, pero hoy te vengo presentando exclusivamente este nuevo diseño. Es una funda para bongo, pero tiene varios compartimentos. Como podrás observar ahora, yo puedo meter aquí el wiro. Perfectamente. Y de este otro lado, mis campanas. Voy a meterle una, dos, varias campanas, paqueta. Y este, pues aquí puedo meter más juguetitos. Una panera, o una armada. Pero básicamente este diseño, pues es para aportar un banco, un banco tipo batería desmontable, que tú lo puedes poner en este compartimento. En realidad, pues no es pensado para la pandereta o las maracas, pero le puedes dar ese uso. Pero principalmente es para ese banco, ya que aquí puedes poner el pambazo del banco y de este lado tú puedes colocar la base del banquillo. Entonces ahora, yo lo puedo sujetar de acá, pero también lo puedo cortar como mochila. Yo lo puedo usar de esa manera. Y aguanta perfectamente todo ese peso, ¿sí? Y aquí, trae una base aquí a un lado, para resistir el desgaste. Ahora yo quiero que lo veas por acá. Esta es la funda de mi bongo. Pero trae una protección adicional, una protección adicional, pues para resistir un poco más los impactos. Una protección adicional aquí. Pues ya yo coloco en esta posición, mi bongo. Ya yo lo coloco aquí. Esta es mi funda. Para bongo es un diseño especial. Bueno, no es mía, pero yo la diseñé. Entonces, como otros diseños que te voy a presentar ahora. En el caso de esta nueva funda de la familia ABC Fundas. Esta es una funda para vijuela. Aquí abrimos. Y ve, aquí está nuestra vijuela. Aquí tiene sus compartimentos para que puedas meter algún cable, algún micrófono. Su agarradera súper cómoda. Su arilla para colgar. Y por la...